La defensa para los camagoyanos Con Avilés, Moa y Cardoso en los jardines Vean que Josuel Pérez Que ayer dio un importantísimo hit Para decidir el juego Entra hoy como titular Sale Lastre, Ayala Bravo y Segura Se mantiene en el abanico Y Joandri Steyer recibiéndole a José Ramón Rodríguez La cuarta Se va para el primer avance Castillo abre las tunas Envasando al primer hombre Toca la pelota por tercera Largo viene a mano limpia El tiro va a primera Auto en primera base Buena Daniel que anoche se fue en blanco Saca Rowling Sin embargo de hit al jardín central Está doblando el hombre Viene para la goma Aquí viene el tiro al cuadro Está entrando la primera de los tuneros Tirándole al tercer strike Y lo ponchó Se relevó Le tira, saca Rowling No llega el pitcher Se va de hit al jardín central Entra rápido Moa Dos Ya viene la curva Levanta un fly Lo domina Ahí está Segura en primera La espera La tiene para el tercer lado Del INE Salió bastante bien José Ramón Rodríguez Los que tienen el orden al bate Por Camagüey Un solo cambio El del octavo Con Joel Pérez Por Segura El resto lo mismo Bravo Por lastre Bravo Segura Hector Hernández Ayala Cardosa Yendris Rafael Viñales Recibiéndole A este Abridor de hoy Alejandro Menezes Listo Menezes Le tira Batazo De hit Le da cañonazo Al jardín central Ciudad de las Tunas Toca la pelota Viene buscando el pitcher Tiene el out En segunda Ahí están forzando Al corredor Bravo En segunda Queremos agradecerlo Le tira Batazo Por primera base La tiene Johnson El tiro al short Un out La primera Y Quieto No hay doble play Menezes No Se va para segunda El tiro va a segunda La mete en el jardín central Va a salir Pero estaba el jardinero allí Devolviendo la pelota Posición anotadora En dos y dos El tercero Se la dejó cantar En la esquina de afuera Tirándole a la curva En zona mala Lo poncha Le tira Saca Batazo Peligroso Largo Por el izquierdo La bola dio Contra la cerca Va para segunda Calaña Aquí viene el tiro al cuadro Y está en segunda Con un doble Dos strikes Para Larduet La dejó pasar Al tercero Mal turno Al bate Para Larduet Pasó el bate Se completa El out De Cachera Primera Pues Esconde Ponches Este es el box Preciosa Fíjense que se va Tranquilo Le tira Saca Línea De Gita Al jardín central Este es uno De los buenos Bateadores Que tiene el equipo Ya En tres y dos No Por dentro Lo pierde Boleto En definitiva Para Avilés Fue el Pérez Tirándole al tercer strike Por fin Lo poncha Le tira Saca Rolling Entre el tercer Y George Se va de Gita Al izquierdo Ahí está Doblando el hombre Lo manda para la goma Aquí viene el tiro Pues entró Quinto en home Otra vez Menezes Le tira Saca La paso De Gita Al jardín izquierdo Está doblando el hombre Viene para la goma Aquí viene el tiro Quinto en home Se va arriba Camagüey En el segundo inning Gañonazo De Humberto Bravo Al izquierdo Buena campaña Este año Le tira Saca Rolling Por segunda Viene el camarero La lana El out De segunda Primera Por fin Tercero Del inning José Ramón Rodríguez Ahora con ventaja Fly Por la banda derecha Va allí Cerca De las gradas Chocó Pero capturó La pelota No la suelta Cardosa Buen fildeo Chocando Con los colchones Vean como se sitúa De lado Sin corredores En circulación Por tercera base Lo domina también El tiro Y el lado De tercera Primera Van dos Lo sabe Le tira Levanta Fly Y lo domina Ahí está El right Fiel Esperando Cardosa La tiene Para el tercer Aude Le tira Saca Rolling Por el campo Corto Duro Pero de frente De chora De chora Primera Hay uno Le relevo De chora Le tira Primera base Tercero De lini Sobre curva Saca Machucón Por segunda De frente Bravo Ahí está Laud De segunda Primera Le marca Por fuera Tellez Sobre curva Lini Al campo Corto Allala Al segundo Bounce De chora Primera Van dos Con ocho Hit Le tira Batazo Entre primera Y segunda De hit Este es El noveno Que permite El Cuarto En el juego Estrellas En matanzas Saca Rolling Cerca de segunda Va Allala Pisa En segunda Se acabó El inning Espera Josbel Le tira Saca Fly Por el Right Fiel Largo Va atrás El Right Fiel En la zona De seguridad Captura La pelota Jackie Ala Listo El pitcher En dos Y dos Batazo Por tercera La tiene Alarcón Ahí está El out De tercera Primera Van dos Confianza Por el Right Fiel Va Quial Hacia La raya Va Llegando Captura En territorio Foul Tercero Del inning Saca Rolling Le da Al pitcher Viene A recoger El tiro Y Out En primera Parecía Que no Lo sacaba Pero Si Sobre curva Saca Rolling Por primera Segura El mismo Va a pisar Out En primera Sin asistencia Once Se le ha envasado Uno Bueno pues Le tiró Cuatro Malas A primera Va La primera va Aquí a la Pinar En dos Y dos Sobre curva El tercero Se cruza Los brazos Daniel Le saca Le saca Arrastrado Por segunda Como Hay uno Con la curva Le saca Por la banda Contraria Buen bounce Allí Para Larcón El Otro En primera Le da Por la banda Contraria Ahí está El primero Que da Luego de Diez turnos Para él Y para Camagüey Bien importante Le da Una buena Línea Por la banda Contraria La pelota Pique En zona buena La mete En el ángulo Héctor Hernández Que va Embalado Viene el Corredor Viene el Tiro Vamos a Ver Desde aquí Parece que Si lo tocó El auto De la goma Pastorita Le pone El bate Hacia El jardín Derecho Encuentra El pozo La va Buscando Los dos La va Cortando Allá Cardoso Hasta segunda Con un Tubey Toca la pelota La arrastra bien El tiro Tiene que ser La primera Ponen en tercera La posibilidad Del empate 3.33 Con corredores En base Puede jugar Para Para dos Out Vamos a ver Toca la pelota Había jugada Viene para Aljón Lo tiene cogido El tiro Lo van a correr Lo busca Lo toque Lo pone out Yo creo que perdió El factor sorpresa Saca Roletazo Por arriba De segunda La recibe El torpedero En el aire Tiro La otra Primera Tremenda Jugada De Yala Sigue dejando Hombre En circulación Las tunas Anda allá Imagínense Ustedes 15-11 Hoy tiene Siete Con la curva Le saca Un fly Hacia La zona Del jardín Central Vienen dos La capturó Corriendo duro Hacia atrás El camarero La lana De lado está Meneses En dos y una Saca Machucón Fácil a las manos Del pitcher Hay dos Donde se va a definir Este choque La dejó pasar El tercero Otro Izquierdo La va buscando La va buscando Atrás Vuela Pelota Que va volando Se le quedó alto Ikeala Le empata El juego Tenemos juego De nuevo De nuevo Danel Le da por la banda Derecha Elevado La busca A las manos Allá De Carrosa El envío De Meneses Le da Roletazo Duro No puede Error La dejó pasar Ahora Envío Desviado Bien ustedes De que manera Con la curva Lo pierde Se va a ir Para primera Será Segura El hombre Que venga Ahora Con corredores En la esquina Vamos a ver El enfil Le da La Se va Se va Arriba Canzuel En toda La Tres 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 Le da Donde Le marca Viñales La cuarta Mala Y con la base Llena Viene Ayala El envío Le saca Roletazo Duro Por tercera Buena bola Entró Duna Entró Otra Los toros Quieren seguir En el ruedo Camagüey Abre el juego Ayala Responde A la hora buena Una vez más Echa el equipo Al hombro Y Camagüey Está Poniendo esto Ahora Cinco a dos En primera Hay un corredor Saca Roletazo Por segunda Base En segunda Quinto Primera Anotó Otra Saca Machuconcito Viene el camarero Lento La recibe La otra En primera Le da Batazo Por el jardín Derecho La va corriendo La va buscando Atrás Abuela Pelota Que va volando La tunas No entrega Nada Sale a la batalla Que bien Piñales Sigue este Muchacho Le da Línea De cañonazo Al izquierdo Como la luchó Con la curva La pelota Se le escapa Le va hacia atrás Cómodo Hasta segunda Que igual Pich Daniel Alarcón Con la curva Saca Roletazo Por el campo Corto Ayala En el aire El tiro La otra en primera Que fácil juega La otra en la otra En una y nada Con la recta Al medio Viene el torpadero Con el guante De revés El out Primera De la gran escena Preciosa Con categoría Ayala Si Sabe lo que representa Saca Roletazo No puede El pitcher A mano limpia En el aire El tiro El out Primera Se gasta Una jugada Que puede valer El juego Aquí viene Quien Primera base Así que Hay carrera Coso Carras Con Yendry Tellez Le saca Roletazo Por segunda base El tiro Va a ir a primera El out En primera Bueno El primer envío Le saca Hacia el jardín central Hacia adelante La captura De abajo Saca un fly Hacia La zona corta Del jardín derecho En definitiva La captura Saquiala El tercero Se la marca El principal Se va El octavo Todo listo Le queda un chance A la tuna 6 por 4 Gana Camagüey En donde le marca Yendry Tellez Tirándole al tercero El envío El envío Saca Machucón Por el campo Corto Viene la tesalista Se pone por delante Tiro Quieto Siempre recorta Su bate El envío Saca línea El torpedero Desde atrás Quieto en segunda Sacó el pie Y ahora el empate Está en base Cuando viene Rafael Viñales El envío Saca un fly Hacia la zona Del jardín izquierdo Hacia atrás Vallada Sale de uno Bueno Este es importantísimo El out Sobre Viñales Ahí lo salta Importantísimo Viene a batear Johnson De andondo Le marca Yendry Tellez Le saca Hacia el campo Corto La recibe Vallada Se le cae la pelota Ahora se enredaron ¿A qué hora? Sí señor Era forzado En segunda ¿A qué hora? Señores Todavía le da vida A las tunas El envío Le saca línea Hacia el jardín derecho Fin de la historia Que suenen Los tambores Por los toros En un juego Dramático En un juego De comodín Dramático Frente a Un las tunas Que no Se dio En ningún momento Camagüey Regresa A estar dentro De los grandes Guéran dos veces En sus cándidos González Y van a seguir En la serie nacional Aplauso para los leñadores Grande La victoria Para Camagüey En tanto fue grande También El rival Dos dramáticos Juegos de pelota Señores Y como se ha vivido El béisbol Entre estos dos equipos Segunda fase Ahí están Saludándose Los integrantes De ambos equipos Felicitaciones Para los toros Recorrecimiento Para los leñadores Que han hecho El máximo de esfuerzo Aquí están Los números finales Las tunas Cuatro carreras Con once hits Dos errores Camagüey Y seis carreras Con nueve hits Y una pifia Lo ganó Armelio Quirós Lo perdió Alejandro Meneses Juego salvado Para Jormani Socarrás Holrones Este Andrés Quiala Y Rafael Viñales Para Viñales Su segundo Y una pifia